Dime tú si no es bonito, pararse pa' contemplar Pararse pa' contemplar, dime tú si no es bonito Pararse pa' contemplar, ciervo y gamo corriendo a su antojo de libertad A su antojo de libertad, yo arriba de mi caballo, a mi visión y verde en mi lado Que no hay estampa más campera, un hombre fraco Marismas de soñadores, de caballos marismanios de las que estoy enamorado Grazie a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Muchas gracias